Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu preparativo? No, como te digo, mi día a día yo practico desde las 6 de la mañana hasta las 11, 11 y media, cuidando a mi familia, este COVID ha acabado con muchas personas, ha llevado muchos seres queridos, yo perdí a mi abuela por el COVID, pero hay que saber cuidarnos y saber a qué tipo de lugar, el COVID no se ve, que la persona no ve si tiene o no lo tiene, saber con qué tipo de persona no puede vivir esas cosas. Claro. ¿A qué edad firmó Eni Romero y con cuál organización? Yo firmé a los 17, yo firmé con la Academia de Tampa Bay, en guerra, ellos estaban en guerra en ese entonces. Ok. Cuéntame un poco sobre la experiencia que se vive en Ligas Menores, ¿cómo es el proceso que vive un lanzador en Ligas Menores? ¿Qué proceso tiene que pasar? Cuéntame. No, primeramente uno empieza en Ligas de Verano, claro está. En Ligas de Verano. Ya después de ahí viene tu ascenso a Estados Unidos para jugar las diferentes ligas que hay en Estados Unidos, en ese tiempo habían 7 ligas. El proceso fue un proceso, como usted puede decir, malo y bueno, porque hay altas y bajas en el Beigol. Y yo supe sobrellevar ese proceso, dándole la gracia a Dios siempre, porque me dio este domo que tengo. Pude escalar escalones rápidamente, gracias a mi desarrollo dentro del terreno y fuera, porque también las academias miran tu desenvolvimiento fuera del terreno, porque uno tiene que ser un pelotero dentro y fuera del terreno. Y gracias a ti pude recurrir esos escalones rápidos y no repetir Ligas, Liga Triple A, porque tú sabes que en Triple A ya es más incómodo, porque cuando uno tiene opciones en Grandes Ligas, al que te bajan es de a ti. Y yo duré, y a mí támpame las tres opciones que te dan los equipos de Grandes Ligas para poder bajarte a Liga Menor. Y támpame las dos solo a tres para yo poderme quedarme en Grandes Ligas un año entero. ¿Cómo te sentiste en ese momento, donde subiste a ese equipo ya, donde todos los peloteros quieren llegar, subir a Grandes Ligas? ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, esa fue una emoción grande. Cada pelotero lucha y lucha por llegar a Grandes Ligas. Cada pelotero que firme una meta que se pone a Grandes Ligas para que sus familias y sus amigos, y el mundo entero lo vea, porque eso es el mundo entero que lo ve, los juegos de Grandes Ligas. Y yo pude ser uno de esos agraciados de tantos que hemos llegado a Grandes Ligas. Y me sentí contento cuando recibí esas llamadas que me subían para Grandes Ligas. Y ese turno, ese primer, cuando te sentiste en ese home play, estuviste lanzando tu primer lanzamiento en ese home play, tu primer año con Tampa, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentía nervioso? ¿Te sentí un poco presionado? ¿Cómo fue ese proceso? Me sentía nervioso porque era la primera vez que yo pichaba en una entrada en Grandes Ligas. A un equipo de L'Orioles que ese año era un equipo más caliente de la Liga. L'Orioles tenía un Chris Davis, un Manny Marchado, un Adam Young, un Nick Marquez, un Witters, el Keche. Y tenía una aleación, el Jonathan Scott, que está con Detroit ahora. Tenía una colombinación y yo enfrenté a ese equipo. Me sentí nervioso. El primer picheo que tiré, Manny Marchado, de una vez me da un hit. Y después que saqué ese inning fue que se me fue los nervios. Y ya después que yo saqué un, dos y tres en el inning, pude sentir, se me fue los nervios. Y ya yo me sentí que yo era el primero que estaba pichando. Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en el Vista? Mi momento más emocionante, mi momento más emocionante en Grandes Ligas es... Yo estaba pichando contra los Mets y salvé el juego. Eso fue un domingo en la tarde, un sábado en la tarde en New York. Me trajeron a tirar dos innings para salvar el juego. Me enfrenté a Joanie Sears, BD, a José Reyes. Y pude sacar, porque el juego estaba a una cero, a uno para calcificar. Y el manager la bola para que yo salvara ese juego. Y me sentí contento, porque eso es una emoción que un manager te da la bola para tu tirado inning a un juego en Grandes Ligas. Eso es que los managers te ven que tú estás haciendo un buen trabajo. Claro. ¿Cuál es el bateador más difícil que tú has enfrentado en Grandes Ligas? Porque ya has pasado por varias organizaciones. Estuviste por Tampa, has estado por los Piratas de Pittsburgh, con Toronto. Ya has tenido experiencia en Grandes Ligas. ¿Cuál es el bateador más difícil que tú has enfrentado? En Grandes Ligas hay dos bateadores difíciles que yo le... Un cómodo de pichar, uno se llamaba... Uno se llama Anthony Rizzo, que es la primera base de los Cups. Y en la Liga Americana, cuando yo estaba con Tampa, fue... Karen, el de los Yankees. Ok. Estaba un hombre. Dime. No le sacaba un out, porque en Grandes Ligas siempre me daba aquí, cada vez que me enfrentaba. Le saqué dos out de 15 turnos. Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en tu carrera en el Rizzo? Mi momento más difícil fue cuando llegó mi lesión en el 2018, que Washington me dejó libre. Que yo no podía estar como yo era. Entonces, me cogí en los Piratas y volví a lo mismo. Ese fue uno de los momentos más difíciles para mí como pelotero, ¿sabes? Las lesiones. Volver para atrás, ver si tú vuelves bien. Eso me llevó a pensar muchas cosas. Pero gracias a Dios pude volver. Y ese año vine como abridor con el escogido. Y tuve un año excelente. Qué bueno, qué bueno. Andy, hablemos de la Liga de Japón. Ya ha tenido experiencia por esa liga. Ya un lanzador veterano por los chunichi. Dragones de chunichi. En Japón. Háblame de esa experiencia vivida por esa liga. Y cómo es el proceso que pasó un lanzador. Por allá la comida. Cómo es los fanáticos por esa liga. No, la liga es buena. Una liga competitiva como cualquier grande liga. El proceso fue el primer mes. Fue uno de los procesos más duros. Porque yo no sabía a qué yo iba. No sabía a qué comida yo. Entonces, el primer mes fue uno de los meses más duros en Japón. Ya yo comí durante un mes. Te puedo decir, comía huevo, olvido. Y guineo. Y jugo y agua. Eso era lo que yo comía. Eso. Hasta que yo pude desenvolver mejor hablar con los compañeros en inglés. Porque yo hablaba un poquito de inglés. Con el traductor. Ellos me decían que cuando nosotros fuimos a un pueblo. A una ciudad que se llama Okinawa. Que no hay nada en ese pueblo. Nomás los peloteros. En los diferentes equipos. Después de ese mes que nosotros fuimos en el Pintrene. Nosotros íbamos a Nagoya. Que ahí en Nagoya hay más cosas. Esa es la ciudad de nosotros allá. En Nagoya. Donde somos un club. Y eso del primer año fue bien. Porque pude mejorar el primer mes. Al segundo me pude tratar de mejorar mi picheo. Porque la bola es más chiquita allá en Japón. Y pude tomar buen agarre. Para hacer mi lanzamiento. Más. Mejor en la zona de Estralla. Y ahí pude resolverme más. Y poder tener una buena temporada. Ok. ¿Tu opinión sobre la Liga de Japón y las Grandes Ligas? Yo pienso que son iguales. Eso. Es pelota. Es competitiva. Son iguales. En todos los lados. En Japón. Los bateadores son un poquito más difíciles. Los japoneses. Los japoneses con dos strikes. Te sacan. Te atan. 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 Hay muchos veteranos. Hay muchos veteranos que saben batear en Japón. Y en Grandes Ligas es iguales. Yo pienso que es iguales. Yo. Fui como abridor en Japón. No fui como abridor en Grandes Ligas. Pero te puedo decir que. Que es uno de los. De la que más se parece a Grandes Ligas. La de Japón. Ok. Cuéntame tu proceso. Tu lesión. ¿Cómo fue ese proceso? Entonces tuviste esa lesión en 2018. Mi lesión llegó. Yo. Estaba pichando en Washington. Y me piché en un juego. Y no me sentí. Bien. Porque no estaba tirando. El brazo no tenía la fuerza. Como que. Quería. Explotar. Poder tirar la milla que yo tiraba. Y no podía. Y. Y pude hablar con. Con el. Con el trainer. Pude hablar con el manager. Y el día que yo estaba lesionado. Que no podía seguir pichando. Y ellos me. Me metieron en la lista de lesionados. Y ya después me dejaron libre. Porque necesitaba un espacio. Y me cogen los piratas. En los piratas pude. Ir al barrio cine. Volvió la lesión para atrás. Ellos me pusieron en la lista de lesionados. Me mandaron para la liga. Menos las recuperabas. Cuando me recuperé. No piché en Grandes Ligas. Me dejaron libre. Me cogió cáncer. Volvió la lesión. No sé que me pasaba. Y. Cuando cansa me deja libre. Yo. Lo que hago es. Decir que. Decirle a mi abogado. Yo me voy para Dominicana. Voy a trabajar allá. Que me dejen libre. Para yo poder recuperarme bien. Porque tú sabes que es un proceso que te lleva. Yo duré. Yo vine en agosto. Cuando me dejó libre. Kansas City. Y de ese tiempo. Y de ese tiempo. Fui trabajando. Trabajando. Y ahí decidí con mi abogado. Ser abridor. En la liga. Probable. Hablé con el gerente del escogido. Hablé con Luis Rojas. Que era el marido en ese tiempo. Y ellos me dieron que en el pin training. Aquí. En el invierno. Me gané un puesto. Y así fui. Y me gané el puesto como abridor. Gracias a Dios. Pude quedar en segundo. En votaciones. Para el pitcher del año. Que me lo ganó. Mi compañero. Josh Lowey. Que en ese año. Fue el pitcher del año. Ok. Hablemos de la Lidon. Vamos a entrar en Lidon ahora. En qué año. Llega a los leones del escogido. Y cómo fue ese proceso. 2011. Llego a los leones del escogido. Vi atrás. Yo. Estaba en la media. En Bolling Green. Con Tampa. Y el escogido me coge. En el round 4. Yo fui el pick número 4. Y me sentí contento. Porque. Yo soy escogidista. Desde chiquito. Mi familia entera. Son escogidistas. Mi familia no es liceita. No es aguilucho. Toda mi familia. Son escogidistas. Entonces. Mi familia hicieron una fiesta. Se alegraron. Yo estaba en Estados Unidos. No pude estar. Se alegraron. Me llamaron. Se pusieron contentos. Con la escogida me escogió. Ese año no piché. Porque Tampa no me dejó pichar. Piché en el 2012. Cuando quedamos campeón. 2012-2013. Pude pichar. 20 innings. Que Tampa me dio 20 innings. Para pichar. 20 innings. Y pude. Y pude. Desenvolverme. Bien. Pude tirar 20 innings. Y dejar la efectividad en 2.04. Ayudando al equipo. A poder pasar a Ron Robbins. Con la ayuda de todos los muchachos. Claro está. Pero eso fue un proceso. Que yo me sentí como un niño. Yo piché con el escogido. La primera vez. Hablaba con mi hermano. Le decía. Cada vez que nosotros íbamos a ver los juegos. Le decía. Nosotros vamos. Algún día. Vamos hasta ahí. Cuando uno veía. Los juegos del ISEI escogidos. Que esos eran unos juegos. Que cuando estaba David Ortiz. Y Fipérez. Rafael Pulcal. Prado del ISEI. Estaba en Israel Alcántara. Ron y Belial. Cuando subían los menores. Estaba Manny Aibar. Parcual Pérez. Esos juegos eran. Para mí. Esos son unos de los mejores juegos. Que yo he visto. El ISEI escogido. Cuando estaban esas dos dinastías. Del escogido. Y del ISEI. Paso. Y gracias a Dios. Mira. Los sueños. Se hicieron realidad. Pude. Salir. Y poder llegar. De un filmé. Mi sueño era. Jugar en Liga de Invierno. Y con el equipo que me tocó. Fue con mi equipo. El escogido. Si me cogía otro equipo. Iba a dar el 100%. Como lo veo con el escogido. Porque. Esto. Esto. No es por. Este es mi trabajo. Yo tengo que. Donde yo esté. Yo tengo que dar el 100%. ¿No? Estaba fanático de un equipo. Como te estoy diciendo. Pero me. Gracias a Dios. Que el escogido me cogió. Porque. Así. Siento. Algo por dentro. Que yo. Tendría. Que pasar. Claro. Te entiendo. Cuéntame un poco. De esa final. Donde estuviste presente. Ese año. El 12. Donde me dijiste. Y jugar con Fernando Tatis. Padre. Creo que estuvo en ese año. Pertenecia a los Leones. Wilkin Castillo. Que tiene ya varios años. Con los Leones. Háblame un poco. De esa experiencia. De ese año. Mira. En ese club. Había. Una armonía. Entre los peloteros. Wilkin. Fernando Tatis. Julio Lugo. Julio Lugo. Pablo. Mauro Gómez. ¿Quién más? Clásico Cordero. Sí. Cordero sí. Porque en ese año. Estaba Octavio Dottel. Recuerda. Que el año. El año siguiente. Era el clásico. 2003. Estaban toditos. Ahí estaba Pedro Estrón. Estaban toditos. Y en ese club. Se. Se sentía. Una armonía. Los veteranos. Ayudando a los jóvenes. Los jóvenes. Dejándose ayudar a los veteranos. Eso. Eso. Me ayudó. Porque yo me daba mucho consejo. Gracias a Dios. Fernando Tatis. Habló mucho conmigo. Julio Lugo. Le doy. Le doy la gracia. Carlos Pérez. Cuando llegó al escogido. Me ayudó mucho también. Entonces. Yo me dejo ayudar. De los veteranos. Porque. Los veteranos. Saben más que yo. De peloteros. Y se me dicen algo. Que yo estoy haciendo mal. Tengo que escucharlo. Claro. Ese bateador. Bateador. Tan incómodo. Que tú has enfrentado. Aquí en la Lidon. ¿Cuál es? Mira. Hay tres peloteros. Hay tres. Sí. Tres. Uno es Giovanni Valdezpin. Giovanni Valdezpin. El de los toros. Giovanni Valdezpin. Es un out difícil. En esta liga. Está Junior Lake. Estamos de tierra. Y a Michael Navarro. Esos son peloteros. Clave. Que cuando yo voy a pichar. Con. Con una. Enfocado. Para sacar leado. Porque son peloteros. Que van a buscar turnos buenos. Siempre. A la goma. Y. Gracias a Dios. Ellos me han dado. Sí. Yo les he acabado. Pero es una lucha. Constante. Que cada vez que yo me voy a enfrentar. Tratando de darme. Ellos. Y. Gracias a Dios. Podemos. Hemos podido. Estar. En igualdad. En ese. En ese. En ese asunto. Ok. Andy. Cuéntame un poco. De ese clásico. El año 2013. Estuviste presente. O que estuviste presente. Por el clásico mundial. En el 17. En el 2017 yo estuve presente. En el 2017. 2017. Perdón. En el clásico mundial. Recuerdo que. No. Estuviste presente. Eso. Eso fue una experiencia. Inolvidable. Eso. Estar. Reunido. Con tanto. Pelotero. Tanta estrella. Como Robinson Cano. José Reyes. José Bautista. Manny Machado. Pura. Del lado de los piches. Estaba Elvin Santana. Eso era. Eso era. Una armonía. Y vestir. Vestir. Esa insignia. Que diga Dominicana. En tu pecho. Algo. Un logro. Porque. Todo. Y entre tantos peloteros. Elegirme a mí. De yo poder ir. Al clásico mundial. Me sentí. Que mi trabajo. Cada. Cada año. Pudo. Sentirse. Pudo. Este año. Este año que yo tuve. Con el escogido. Moisés me vio. Me habló. Me dijo. Tu numerito. Estaba para ir para el clásico. Y mira. Me pudo elegir. Y estar en ese rote. Desde. De yo poder. Partícipe. De ese año. 2017. De estar en el equipo del clásico. Eso. Eso. Es algo que yo. Nunca lo olvidaré. Estaba. Con. Con un equipo dominicano. Un clásico mundial. Eso es. Algo que. Que me queda de alegría. Claro. Mi orgullo. Andy. Háblame de la gerencia. De los leones del escogido. Cómo. Está tu trato. Cómo ellos te tratan. En esa gerencia. Cómo son los compañeros. Tuyos. Cómo son las expectativas. En ese club. Cuéntame. No. La gerencia. Es una de las mejores gerencias. Que yo he podido ver. Y escuchar. Que también he escuchado. De diferentes equipos. La gerencia. Es una de las mejores gerencias. Combinado con el presidente. José Manuel. José Miguel Bonetti. En ese tiempo. Era Moisés. Algo. El gerente. Ahora es. José Gómez. Y eso. Eso es un suceso. Porque. José Gómez. Fue. Aluno. De. De. Moisés. Moisés. Dejó a José Gómez. Encaminado. Para ser gerente. Moisés. Claro. Lo gerente. Que más. Los peloteros. Lo han querido. Porque. Mira. Ganó. Cuatro campeonatos. Con el. 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 Él era pelotero. Él se sentía. Pelotero. Él sabía. Lo que el. Pelotero necesitaba. Escuchar. Cuando estaba en una racha mala. Moisés. Se le sentaba. Ahí va. Y a uno. Eso es lo que tiene Gómez. Que cuando te va a una racha mala. El presidente mismo. José Manuel Nguérez. Bueno. Él te ayuda. Te sienta contigo a hablar. Que no tenga temor. Que no tenga miedo. Que. Somos una hermandad. Somos una familia. Que ahí estamos. Que eso es lo que yo siento. En el escogido. Que. Somos una familia. Que. Si pasa algo con uno. Nos pasa todo. Porque. Nos ayudamos mutuamente. Todito. Eso. Para mí. No he estado en ningún otro equipo. Pero. Lo que he oído. De otro pelotero. Eso. Esa. Esa. Esa gerencia. Es impecable. Eso sí. Háblame. Sobre tus expectativas. Para esta temporada. Dos mil veinte. Dos mil veintiuno. Que ya arranca. El domingo. El quince de noviembre. Con Dios mediante. Cómo ves los protocolos. De la Lidon. Cómo te sientes físicamente. Para esta temporada. Porque. Como todos sabemos. Es una temporada corta. Es una temporada de treinta juegos. Solamente. La serie regular. Cuáles son tus expectativas. Para esta temporada. Mi expectativa. Es empezar desde el principio. Ya yo. Lo dije. Yo puse en mi Instagram. Que yo iba desde el principio. A fichar con el escogido. Yo me integro. En estos días. Porque. Tengo que hacerme la prueba del COVID primero. Ya yo. Estaré con el escogido. De viernes a sábado. Ya estaré con ellos. Full. Para poder. Ayudar al equipo. En lo que ellos me necesiten. Yo. Ese es mi. Ese es mi meta. Y mi. Mi expectativa. Este año. Que ayuda al equipo. A poder ganar un campeonato. Esa sequía que tenemos. Desde el 2015. 2016. Que nos ganamos. Para poder. Llevarle una corona. Va el camino completo. De donde está el escogido. Si Dios quiere. Y tu salud. Usted lo permite. Si Dios lo permite. Yo voy el camino completo. Con el escogido. Voy. Estar. Como abridor. A poder ayudar al equipo. Si llegamos. Yo estaré ahí. En la final. Con el escogido. Ok. Has tenido comunicaciones. Con José Gómez. Te han. Te he dicho. Que va a ser el abridor. Para el primer juego. O para el segundo. No has tenido esa comunicación. Todavía. Si. No te puedo decir. Esa respuesta. Porque todavía no me he integrado. Todavía no me he integrado. Que ya después. Que te integre. El viernes. Ya ahí. Se. Sabemos. Si va a ser el abridor. O puede ser que. El segundo. O tercer juego. Sea el lanzador abridor. Todavía no sé. No te puedo decir. Claramente. Pero ya. Cuando lo sepa. Estaré. Listo. Para finales. Con cualquier equipo. Yo siempre estoy listo. Yo. Puedo. Demostrar. Que yo. Si puedo pichar en Italia. Lo demostrado. Claro. Si los leones. El escogido. No avanzan. A un. Rock. Y te tomen. Tarea disponible. Para entrar. Para otro equipo. Yo. Yo puedo estar disponible. Sabes que esto es un trabajo. Y uno tiene. Dinero. Uno pueda ganarse. Pueda. Uno pueda. Dinero extra. Como cualquier equipo que me tome. Yo estaré disponible. No diciendo que no. El escogido no va a pasar. Claro. Claro. Esa. Esa situación. Si de estaré disponible. No. Pero. Nosotros el escogido. Vamos este año. Hasta las finales. Nosotros. Claro. Si Dios quiere. Tenemos esa. 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 Esa espinita. Que. Que. Es dos años. Es un juego. Los toros. Y los toros no han ganado. Los dos años. Esa espinita. Nosotros nos la vamos a quitar. Con cualquier equipo que venga. Porque tenemos. Tenemos eso. Es ese deseo de llegar a la final. De ganar. Ok. ¿Cómo te sientes mejor? Lanzar un juego del ISEI escogido. O ISEI águilas. ¿Cómo te sientes más emocionado? Ahí en ese terreno del juego. Le picho mejor al ISEI. Porque yo. Me divierto. O me divierto con los peloteros del ISEI. Y nos reímos. Eso. Eso es una. Eso es una batalla. Pero es una amistad. Yo. La pichama contra el ISEI. Porque es un juego competitivo. Claro. Vas a salir a. A ganarle a un equipo. No estoy diciendo. Que las águilas no sean un equipo. Un contrincante. De fichar. Pero es uno de los equipos mejores también. Pero el ISEI. A mí. Me gusta picharle más al ISEI. Porque es un equipo competitivo. Sabe. Luchar. Sabe. Hasta el último out. Y. Y. Me gusta picharle mejor al ISEI. Me gusta pichar más al ISEI. Eso. Yo pichaba al ISEI. Esos juegos eran emocionantes. De la fanaticada. De los dos equipos. Los play. Y. Eso. Eso era lo que yo gozaba. Yo gozaba eso. Yo gozaba ese juego. Claro. ¿Quién fue esa persona clave? Quien te motivó a jugar béisbol. Mi mamá. Mi mamá. Siempre. Mi abuelo. Y mi mamá. Siempre preguntaban a la pelota. Mi abuelo. Dios lo tenga en su santa gloria. Nos ponían. A oír juegos. Un ratito. De los Cubs. Cuando. En el 98. Cuando Sammy. Y Mauay. Tenían. Esa fiesta de Honroni. Que. Nada más daba. A mi de Maguay. En la. En el radio. En la televisión. Y mi abuelo. Nos inspiró a eso. No. 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 Nos llevó a. A que nosotros. Eramos peloteros. A mí me gustaba la pelota de chiquito. Y eso. Con mi abuelo. Y mi mamá. Gracias a Dios. Pude. También me gustaba el báquetbol. Puedo decirte. En un tiempo. Se puede decir que me gustaba el báquetbol. Más que la pelota. Después me crecí. Pero. Pude. Hacer todo de polo. Y después que firme. Me incliné. Hacia el báquetbol. Ok. Desde pequeño. Siempre ha sido lanzador. Cuando te firmaron. O jugaba a otra posición. Yo jugaba a otra posición. Yo jugaba a otra posición. Para base. Ya. Porque yo tuve. 12. 3. Ya. Pinchaba desde chiquito. También. O sea que en la liguita se picha. Y se jugaba a todas las posiciones. El manager mío. Mi padre decidió hacerme pitch. Y ahí pude firmar. Qué bien. Qué bien. Andy. Ya para culminar la entrevista. Que ha sido un palo de entrevistas. Yo te doy la gracia a ti. Por dedicarme este tiempo. De esta entrevista. Te doy muchas gracias. Y para culminar la entrevista. Un mensaje. A esos talentos jóvenes. Que cada día quieren lograr su sueño. Para subir a grandes ligas. Qué mensaje le daría. No. Yo lo que le digo. A cada pelotero. Que tiene su meta. A la fe. En tu momento llegará. Eso. Seguir trabajando. Tú no sabes cuándo. Llegará. Lo único que uno tiene en la mano. Es seguir trabajando. Tú sigue trabajando. Con fe. Con motivación. Cada escalón. Que tú escala. Darle la gracia a Dios. Bendecir a tu familia. Siempre. Eso era mi consejo. Yo le daba a muchos muchachos. Cuando me preguntaban. Que cuál era mi motivación. Mi motivación. Mi motivación. Para yo seguir. Hacia adelante. En mi familia. Ahora. Antes. Antes de yo tener hijos. Y tener esposa. Era mi mamá. Mi papá. Que esa era mi motivación. Ahora. Tengo hijos. Tengo esposa. Esa es mi motivación. Donde yo poder. Seguir. Poder brindarle un futuro a ellos. Que a mí. No fue tan malo. Mi adolescencia. Pero ahora. Yo puedo brindarle un futuro mejor a mis hijos. Yo puedo. Ponerle a estudiar en una escuela bilingüe. Puedo ponerle una pelota. Puedo comprarle. Algo que yo no. Que yo. Mi mamá. Con mi mamá y mi papá. Como. Al puro cojones. Como dice la gente. Lo poco que compraban. Lo poco que llegaba. Que me compraban. Lo que yo necesitaba. Pero ahora. Yo tengo. Esa. Esa. Como ese don. Que Dios me dio. Para yo poder ayudar a mi familia. Y eso. A mi papá. A mis hijos. He podido. Tener cosas. Material. Que antes no lo tenía. Pero es gran fruto a mi trabajo. Claro. Los resultados que se ven en tu trabajo. De yo levantarme a las 6 de la mañana. De. Cobrar. 190 dólares. En. 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 En liga menor. De. No comer. De comer. Durar 6 meses sin comer arroz. Eso. Eso. Cuando yo llegué a Estados Unidos. La primera vez. Dure 6 meses sin comer arroz. Cuando yo llegué a Dominicana. Eh. Aprendí a cocinar. Ya de. Yo fui. Eh. Y cocinaba. Ya. Y me comía mi arroz. Pero. El primer año. Fue el año más duro. Pero. Esa motivación. Que yo le doy a los jóvenes. Estigan. Su meta. Su motivación. Que nunca. Baje en la cabeza. Por más duro que sea el camino. Dios está contigo. Dios está. Y. Alumbrándote tu camino. Yo. Yo. Cuando me iba mal. Me iba bien. Yo le daba la gracia a Dios. Porque. Siempre hay que darle la gracia a Dios. Por los buenos momentos. Y por los malos. Dios no quiere que te pase. Un momento. Dios lo que quiere. O sea. Que los malos momentos. Es una tormenta que pasará. Para tu poder. Para tu poder. Llegar. Hasta la tempestad. Donde la tormenta se acabe. Donde vaya el sol. Yo pasé por un año. Que yo no podía sacar nada. Yo me tiraba la bola. Yo podía tirar la mejor bola. El mejor picheo de mi vida. Y ese picheo le daban. Pero yo nunca perdí la fe. Yo volví al año siguiente. Volví mejor. Al año siguiente. Fui piche del año. En el 2010. Yo 2009. Me fue mal. Yo pensaba que yo. A mí no me van a mover. A que yo viajara de nuevo. 2010. Me mandan para la rookie de noche. Y fui piche del año. Pero fue porque. Porque yo vine a Dominicana. Trabajé. Perdí la fe. Seguí trabajando. Para poder escalar un escalón más. Y el escalón que yo escalé. Me llevó. Me llevó. A dos ligas más. Ahí pudo el escogido escogerme. Pero fue una motivación. Que yo dije. Yo este año. Tengo que. Que. Ser uno de. Uno de los mejores. Y gracias a Dios. Lo pude ser. Lo logré. Pero dándole siempre. Es la gracia de Dios. Claro. Eso. Eso me llena de orgullo. Yo decirle a un joven. Decirle. Ayudarlo. Darle consejo. Eso. Porque a mí me dieron. Muchos consejos. Y yo tengo que. Llevar. Ese. Ese mensaje. Que me dieron a mí. Llevarlo más adelante. Así es que. Yo soy veterano. Ahora. Yo era novato. Los veteranos me dien consejos. Ahora yo soy. Veterano. Tengo que darle consejo. A los que llegan nuevos. Para que ellos vean que. En béisbol. Nos ayudamos todos. Es así. Eso. Eso. Eso te llena. Te llena a ti. De orgullo. A la fanaticada. A un muchacho. Que no le tenga miedo. Yo le digo. A cualquier persona. A cualquier pelotero. No tenga miedo. De escribirme. No tenga miedo. De hablarme. De decirme. Algo de pelota. Si hay algo de pelota. Pueden decirme todo. ¿Qué puedo hacer para yo aumentar de milla? ¿Qué puedo hacer? Trabajar. Eso. Yo le digo. A todos. Yo. Mira. Yo practico en. En el pre de mi padrato. Y ayudo. A muchos muchachos. Ahí. Y. 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 Esos muchachos. Se sientan conmigo a hablar. Y yo sentarme con ellos. Eso no tiene preso. Tú. Ayuda. Y. 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 Esos muchachos. Avanzan. Siguen avanzando escalones. Para poder llegar donde yo quiera. Porque así mismo estaba yo. Eso. 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 Eso recuerdo. Nunca va. A borrarse de mi mente. Eso recuerdo. Cuando yo no. Tenía nada. Que yo no era nadie. Yo no era Eni Romero. Nadie me conocía. Entonces. Ahora que. Todo el mundo me conoce. Yo tengo que seguir. Esa. 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 A respecto de ese ejemplo. Ejemplo. Claro. Te entiendes. Yo siempre. Ayudando. En lo que más puedo. Y yo siempre lo voy a hacer. Claro. ¿Cómo te sientes físicamente? Porque he tenido una lesión. Pero. ¿Cómo te sientes físicamente para esta temporada? Porque una temporada que se va a ir rápido. Una temporada corta. Yo estoy. De 30 vuelos. Me. Me. En marzo. De este año. Tuve ese proceso. Le doy la verdad. A Julio Rodríguez. A Teodio Blanco. Álvaro. Domingo. Que fue. Las personas que tuvieron conmigo durante ese proceso. Mi esposa ayudándome. Mi mamá. Mi papá. Dándome la fuerza. De levantarme todos los días. A trabajar. Para yo poder. Pude. Los dos primeros meses. Estaba decaído. El brazo. El brazo. No sentía fuerza. Pero ese apoyo. De mi esposa. De mi mamá. De mi papá. De estas personas. Que tuvieron. En el médico staff. Pudieron. Pudieron. Trabajar. Ese trabajo. Diaria. Diariamente. Pudo. Que yo volviera a pichar. Yo lancé. Cuatro innings. Hace. El sábado. En un juego. Interescuad. Con el escogido. Y pudo. Y pude. Y pude estar. En sintonía. Con. Como yo era. Como él. En el 2018. Gracias a Dios. Pudo. Pudo rezar. Renacer. Pudo. Yo pude. Volver. A ser. Elen Romero. Que yo era. Claro. Renny. Gracias. Te doy las gracias. Nuevamente. Por este palo. De entrevista. Que hemos hecho. En el día de hoy. Te deseo lo mejor. Para esta temporada. Te deseo mucho éxito. Que puedas tener. Una buena temporada. Con Dios mediante. Y éxito. Muchas bendiciones. Y saludos. No. Muchas gracias. A Luis. Y a ti. Por esta entrevista. Y a todos los que te siguen. Y me siguen. El consejo. Es que nunca pierdan. La fe. En ti mismo. No importa lo que tú hagas. Pelotero. Básquetbolista. Ingeniero. Abogado. Cualquier tipo de carrera. Nunca pierda la fe en ti. Demuestra. Tú puedes. Pasar. Nunca te pierdas. Esa tempestad va a llegar. Esa tempestad va a llegar siempre. La tormenta nunca se va a quedar. La tormenta nunca se queda ahí. En un mismo lado. La tormenta se mueve. Y después viene la tempestad. Y donde tú estés. Tú vas. A poder. Ver. Ese camino. Victorioso. Eso. Eso es así. Eso es una palabra. Que siempre yo le he llevado. Esa palabra. Me. Me. La escuché de alguien. Y siempre. La he tenido en mi mente. La tormenta. Dios le da. La peor batalla. A su mejor guerrero. La peor batalla a su mejor guerrero. Claro. Ahí hice una pregunta. Antes de combinar la entrevista. PNB. PNGA. 59. Él iba para Japón otra vez. Todavía no sé. Yo quedo agente libre el primero de diciembre. Con el equipo que estoy. Con Chunichi Drag. No sé si ellos me van a renovar el contrato. O voy a firmar con otro equipo para Japón. Pero. Estamos. Estamos en la expectativa para. Para volver para allá. Sí. Me gustaría. Volver para allá. Es. Es una ciudad. Primero. Mundialmente. Sabe que. La potencia de Japón. Es una de las mejores potencias que hay. En el mundo entero. Y es. Un amable. Te ayudan. Son amigables. Y. Gracias a Dios. Estuve dos años allá. Pude conocer. Y. Sí. Si tengo la oportunidad de volver para Japón. Voy a volver. Es así. Bien. Gracias. Nuevamente. Gracias. Muchas bendiciones. Y saludos. Amén. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.